¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ya amanecieron. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Está por la tortilla o no? No, aquí los tiendo a acompañar. Ah, los van a acompañar. Vean nuestra calle, ¿cómo está? Terrible, ¿verdad? No, hombre, mire. Estamos aquí en la colonia Bosques del Sur, aquí arribita de lo que es el libramiento sur, en la parte cercana a la antorcha. Y aquí el gobernador Rutilio Escandón ya nos instruyó que empecemos ya los trabajos para la construcción, porque no podemos hablar de rehabilitación aquí. Aquí es construcción de vialidades que generan un circuito de movilidad. Ahorita vimos entrar la ruta 65, ya no es posible que la ruta 65 continúe. Y las condiciones aquí están muy, muy lamentables. Vamos a caminar la calle. Esta calle se llama Ceiba. Ceiba. Es una calle importante. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Aquí estamos. Aquí andamos, viendo la calle. Apoyando. Muchas gracias. Pues apoyando aquí al gobernador que ya vamos a arrancar. Vean estas calles, están terribles, ¿eh? Están terribles. Horribles. Todas están pavimentadas, no es mi calle. No, es que vamos a hacer un circuito, lo que es la calle Ceiba, Cedro, y no, es Pirul. Es la que está aquí a dos cuadras. Son las dos, son las dos, son las dos cuadras que vamos a arreglar. Son dos cuadras acá. Son seis cuadras. Vamos a correr acá. Vamos a correr acá. Ya nada más. Aquí ya. Exactamente. Ese es el circuito que vamos a hacer aquí en Bosque del Sur. Vean las condiciones en las que están. Terrible. No, 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 no. Y ahí miren las calles, las avenidas. Todas. Horribles. Están tronadas. Y aquí cuando llueve se va a hacer una bajante de agua con lodo terrible, ¿verdad? Pues aquí vamos ya a intervenir, Bosque del Sur. Como les comentaba yo anoche en la transmisión, íbamos a estar aquí a las diez y media. Llegamos un poquito después, ya es cuarenta y cinco, pero ya estamos aquí. Y vamos a... ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Aquí está nuestro secretario. Hola. El gobierno del estado. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya va a mejorar la venta con la calle, ¿eh? Es fácil. ¿Vende? Ya va a mejorar la calle con la venta. Bueno, pues eso esperamos. Ya ve que según es la calle principal y miren qué condiciones... ¿Esta es la principal? Sí. ¿Hace cuántos años está así? Seis años. ¿Ya no sube la combi aquí? No, definitivamente. Nada, definitivamente. No, pues no. Y aparte... Es un auto. Es un reba que pasa. Ya me imagino. Y aquí, secretario, queremos que nos apoye este. ¿Por qué? Porque queremos banqueta. Porque aquí suben los alumnos de aquí a 200 metros. Sí, este va con banqueta. Hay una escuelita. Va con banqueta, va con luminarias, se va a revisar el drenaje pluvial, el sanitario. Va completa. Eso es lo que el gobernador está haciendo en todo el estado. Obras completas, integrales. Son obras públicos, ¿verdad? Sí. Vale, ahí tiene su canelo también. Tiene su canelo aquí también. Sí. No. Ahí está. ¿Eh? Un gusto. Gracias, vestido. Felicidades. Vamos a seguir caminando la calle. Gracias. Gracias. No, 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 gracias. Aquí está. Qué raro. Está usted fuerte, ¿eh? Ahí viene. Ya se lo aventó la subida. Pero ya lo va a volver a caminar después, pero ya con banqueta. Con banqueta. ¿Cómo se llama usted? La Mercedes Méndez. La Mercedes Méndez. ¿Qué edad tiene usted? La Mercedes. 72. Y está usted enterita. Ah. Qué raro. ¿Qué come usted? De todo. Mi bolito. De todo. Qué bueno. Pues ya vamos a arreglar esta calle por instrucciones del gobernador. Sí. Y vamos a dejarla de una manera importante. Vamos a ver. Vamos a seguir subiendo. Porque, miren, esta calle está bien, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Esta calle está bien pavimentada. Bien. Pero vamos a llegar a la otra. Vamos a avanzar. ¿Dónde va a ser el circuito? Vamos a tener un circuito de movilidad. Ahora, entramos en la principal, doblamos en esta que se llama Cedro, esta, ¿verdad? Ceiba. Calle Ceiba. Ceiba es esta. No, donde vamos a doblar es la calle. Este Cedro. Esa es ahora. Cedro, ¿cómo va? Cedro. Cedro. Vamos a hablar a la derecha. Y vamos a bajar en la calle Pirul. Por aquí vamos a hablar. Vamos a ver las condiciones. Aquí vive muchas familias de Tuzla, Gutiérrez. Ahí viene una vecina más. Están saliendo aquí. Miren nada más. Oh, bueno. Pues así, ¿cómo? Y ahí en la Ruta 65, por ejemplo. Ya no pueden. Buenas, ¿cómo están? Ya, vamos a entrar con todo aquí. ¿No? ¿Está duro el sol? Hay que ponerse sombrero, gorra. Yo ya me puse un poco de bloqueador. Si no, ahí me andan regañando que estoy muy manchado de la cara ya. Pero bueno, es parte de la chamba. Ya nada más. Esto lo vamos a arreglar también. Y vamos a llegar. Esta es la avenida Cedro. Vamos a llegar a la otra esquina. Que es el circuito. Es un circuito. Es correcto. Ahí viene doña Mercedes. ¿Ven qué bárbaro? Muy bien, muy bien. Vamos a hacer todo un circuito. Y aquí vamos a meter luminarias también. Para que tengamos mayor seguridad al caminar aquí nuestras mujeres, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores y todos en general. Hace rato estuvimos participando en una carrita de 5 kilómetros en Cañahueca. Yo agradezco a mi amiga Roxana Torres que me haya invitado. La verdad, una gran labor la que se está haciendo. Y hay que conmemorar la lucha contra el cáncer de mama. Checándonos, cuidándonos. Las mujeres son el pilar del hogar. Uno puede faltar. Y las mujeres reacomodan todo. Pero si una mujer nos falta, una mamita, ya no es igual. Así que, por favor, cuídense. Revísense. Las queremos y las queremos bien. ¡Oh, burro! ¿Es de la pirul? ¿Es de la pirul? Sí, es de la pirul para abajo. ¡Qué barbaridad! Y ya salimos a la calle por donde estábamos. Pues esta no es calle. Y aquí salimos a la otra calle, ¿no? Sí, allá donde estábamos. Pues bajemos, por acá. Es que es un circuito lo que estamos haciendo. ¿Cómo vivimos? Ahora resulta que no se me hubiese aporraciado. ¿Cómo vivimos nosotros? Nada más, qué condiciones. Está terrible esto. Sí. Estamos abandonados. Ya no, están abandonados. Ya no, ya no más. Ya no más. Sí, es que dejamos de creer de tantas mentiras que nos echaron en el pasado. Pero hoy tenemos un gobernador, Rutiles Candón, que está poniendo orden, que está demostrando que se puede hacer las cosas más con menos. A ver, mira, mira, Mercedes, no se me vaya a aporraciar. Agárrenla bien. Esta calle está bien. La idea es que vayamos cerrando circuitos, ¿sí? Para que las gombis, el transporte público y todos los que aquí caminamos, lo hagamos de manera segura. Vean nada más las condiciones. Entonces, al... ¡Oh, qué barbaridad! Baja hasta allá. Entonces, es una... Una gran obra. Es una inversión bastante importante aquí en Bosques del Sur. Sí. Pero que vamos a poder tener... Vean nada más esta cosa. ¡Qué barbaridad! ¿En qué condiciones cuando llovemos? No, aquí no. No, claro. Ya me estoy resbalando, ¿eh? Si nos caemos, nos caemos los dos. ¡Oh, ni Dios lo quiera! ¡Me suelta! ¡Me suelta, ya me voy! Véngase. Por acá, vean nada más. Vamos a llegar hasta la calle... Esta es la caoba. Esta es la caoba. Que también más adelante esta podemos arreglarla. Ahorita vamos a hacer el circuito. Y es que quisiéramos hacer todas las calles de Tuzla Gutiérrez. Pero seguramente las vamos a ir construyendo poco a poco. Para que... ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Ahí está la guadambilia? ¡Qué bonita está! Ahí está. Esta es la caoba. Vean nada más las condiciones. Allá. Allá atrás vive este señor niño acá. Y el otro niño acá. Pero ¿cómo le hacen para entrar acá, eh? No entra la combi, no entra el transporte, no entra ni el taxi. Entra aquí. Los dejan allá. Y por ejemplo, ¿cómo le hacen con el gas y cómo le hacen con el agua y cómo le hacen con todo? Aquí se paran y tienen que caminar. No, pues qué barbaridad. Bueno, pues ya unos meses más estará terminada esta. Vamos a arrancar muy pronto. Ya es una obra que está en el proyecto. Estamos arrancando la licitación. Y vamos a tener aquí concreto hidráulico, banquetas luminarias, drenaje, agua potable, dren pluvial. Y eso va a generar que esta colonia suba en su plusvalía, tenga mejores condiciones. Terrible, ¿no? Miren nada más. Es una cosa impresionante. ¿Verdad? Pero ya no más, ya no más de eso. Y esta es la calle donde estábamos. Ah, pues vamos a terminar allá. Aquí, aquí, cuidado aquí, ahí, este, cositas. Pues, como ven, esto es Bosques del Sur. Y esto es lo que vamos a hacer aquí en esta colonia. Está bonita. Esta calle está pavimentada. Allá viene la ruta 65. Ya la ruta no puede continuar su camino. Y tiene que agarrar vías alternas. Haciendo este tapón de congestionamiento también. Porque no es posible que por aquí transiten nuestros niños, nuestras mujeres. Y todos aquellos que salen a trabajar, que se van a la escuela. Es nada más. Esta calle está bien. Pero si no arreglamos las otras, ¿se van a deteriorar? La pínola hasta arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, secretario? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Cuidado, cuidado que viene un coche. No me voy a atropellar aquí. Aquí va a quedar el secretario con todo. Espere, espere. Con toda la vecina aquí. Vamos a leer un poquito aquí los comentarios de todas las personas que están conectadas. Vamos a ir. Seguramente hay de varias colonias. Porque ayer estuvimos en la noche una larga plática con Tuzla Gutiérrez. Y muchos, muchos temas de peticiones de colonias. Que quieren calles. Y que sí, vamos a tomar nota. A ver, déjame, vamos a leer tantito. Vamos a leer tantito qué dicen aquí. Vamos a ver si no está. Necesita el chucho. Dice. Ah, pues sí. Con razón le estoy sufriendo si no me puse mi lente. Perdón. Ya me siento muy, muy, pero hay que usarlos. Ahora sí. Gaby Gaviota. Hola, secretario. Gracias. Vicky Rosado. Bendiciones. Igualmente, Gaby Gaviota. Lomas del Sauce, por favor. Gracias. Uriel Mendoza. Gracias. ¿Cuándo inicia el proyecto Jardines de Grijalva? Primero de noviembre. Primero de noviembre agarramos. Julio Sandoval. Jorge Moreno. Un abrazo desde Toluca, mi querido Jorge. Felipe de Jesús Lara Cruz. Desde Tapachula. Saludos. Sobrino. Dice Carlos Irán Culebro. Tío. El Tiazo de Oro. Bendiciones. Bernardo García. Gracias. Gracias. Ángel Torres para presidente municipal. Gracias. Brenda Figueroa. Víctor. Hugo Hernández. Turugo Hernández León. Un abrazo, mi hermano. ¿Cómo estuvieron los pillos? Ayer llegaron cuatro personas al pillo. Ahí les invitamos a un hot dog. Muchas gracias. Buenísimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí. ¿Al cien? Muchas gracias. Aquí un vecino más. Marlene Morales. Muchas gracias. Víctor Hugo Hernández. Bendiciones. Gabo Esquinca. Francisco Vázquez. Desde la Libertad Chiapas. Un saludo. Sé gracias. De municipio del Bosque. Mateo Segaro. Visitó. Calles nivel seis de junio. Ok. Vamos a ver eso. Luis Alberto Narváez Cabrera. Terrible, pero cierto, mi secretario. Pero con usted llegó la justicia. Gracias. Llegó el gobernador Otulio Escandón. Y nosotros muy agradecidos que nos permita transformar de su mano Chiapas. Tusla Gutiérrez. Brenda Figueroa. San Pedro Progresivo. Calle Cerro de. Cerro de la Cumbre. Lo reviso, Brenda. ¿Cómo no? Abraham López. Lía Victoria. Por amor a Chiapas. Ha hecho una porra esa. Gracias. Muchas gracias. Alex Esteban. No, hermano. No te equivoques. Yo sé que a veces hay gente que está en contra. Y hay que leer todos los comentarios. Lo voy a leer como tal. Dice Grupo Tabasco. Está con todo para seguir saqueando a Chiapas. No, hermano. No te equivoques. No somos, somos chepanecos. Amamos profundamente Chiapas. Y la invitación es que te sumes. A que realmente veas lo que se está construyendo. No son mentiras como en el pasado. No son promesas incumplidas. Hoy son realidades. Y eso que tú haces, la verdad, nos impulsa a seguir convenciendo a toda esa gente que como tú tal vez no cree. Y tienen razón, tienen razón en dudar. Pero hoy la realidad es otra. La realidad es que estamos trabajando con honestidad. Así que a pesar de todo, las críticas son bienvenidas. Se reciben con amor. Y las trabajaremos con pasión para cambiar esa perspectiva que tienes tú y seguramente muy pocos más. Gracias, Gaby Gaviota, Lomas del Sauce. Gracias, Tania Carolina, Andrés Cruz. Muchas gracias, Avenida Motocintla. Incansable, dice Claudia Baja. Pues aquí andamos. Susana Gómez, un abrazo, amiguita. Alma Reyes. Bendiciones, Jorge Pecha. Gloria Vista, hermosa, popular. Gracias, Héctor Alcala. Ángel Rodas. ¿Dónde es? ¿Qué hay? Ana Reyes, José Juan Domínguez, May Gabarca. Burócratas, mi estimado, están peor. Vamos a ir a burócratas. May Gabarca, bendiciones, mi querido May. Miguel Ángel Bautista, castellanos. Magali Cuello, Miguel Ángel Reyes. Saluditos de Randales, Felipe de Jesús, Lara, Bugambilia. En la colonia, seis de junio. Vamos a ir a las seis de junio. Fernando Cruz, Cacahuatán, Álex León, Sinar Bulmaro, Azariel García, Hugo Méndez Paniagua, Lucía Grajales. Un abrazo, Lucía. Ahora, ahí fuéramos a enterrar a la... Muchas gracias, Lucía. Vamos a seguir trabajando. Lucía es una gran periodista. Mercedes Ortiz, mi esposa. Qué felicidad que por bien, que por fin cambiará para bien las condiciones de vida de los vecinos de las colonias. Aquí estamos, corazón, dándole con todo. Héctor Pinto. Gracias, gracias, Lucía Alfaro. Olaf López, Colonia La Misión. Fernando Urbina de Rivas, Miguel Ángel Galvez. Muchos comentarios. Quique Gutiérrez. Gracias, Humberto Ríaz. Pues aquí están Victoria Sánchez Piñón. Esas no son calles, son caminos. Sí, ya vamos a arreglarlos. Victoria. Jesús Pineda. Un abrazo. Pues muchos comentarios. Ya hacía falta un ángel por un mejor tuz. La gracia, Luis Arminio. Juanita de los Santos. Marcelo Roberto. Incansable. Sí, no nos cansamos. Hoy corrimos 11 kilómetros. Fueron 5 de la carrerita y 5 que ya traíamos antes. Más uno, más 11. Anilu Palacios. Julio Guzmán. Gracias a Carla Alcázar. Bernadillo Toscano. Un abrazo, mi querido amigo. Romeo García Cortés. Asunción. Freddy. Alba Divina. Saludos, saludos. Jona Jona. Freddy Ruiz. Vida mejor. Con todo está chingón el bulevar. Ya quedó. Vamos a inaugurarlo en una semana con el gobernador. Saludos desde Tonalá, amigo. Vaya Spotify. Escuche mis rolas de la... Ah, ¿cómo no? Ahí lo encontré a Enoch. Es un chavo, un talentosísimo chiapaneco. Ya te tengo de alta. Ahí te sigo en Insta. Ahí me la encontré una vez que veníamos del Tortuguero de Tonalá. Me enseñó sus canciones y es un talento impresionante. Muchas felicidades, Enoch. Héctor Javier, buen día. Queremos un ángel para tu, la jefe. Gracias, gracias, Héctor. Roger Alejandro Urbina. Usted, muy buen mensaje, secretario. Usted está sumando voluntades y llevando obra pública. Es lo que queremos hacer. Convencer. Seguir creciendo en esa vorágine de buenas intenciones, de chamba real, no promesas. Chipilo López, Pichucalco. Raúl Alejandro Rincón, coronel desde Pichucalco también. Villalón. Selene Cruz. Bonito sábado. Es sábado, sí es cierto. Pero vamos a chambear. Y mañana domingo vamos a estar en las granjas. Mañana domingo vamos a las granjas, ¿verdad? 10 de la mañana en las granjas. Ahí nos vemos en las granjas. Alejandro Bando. Gracias, gracias, gracias. José Luis Aguilar Espinosa. Ernesto Calvo. Un abrazo. Pues, buenos comentarios. Gracias. Vamos ahorita a agarrar carretera. Y más tarde estaremos haciendo más chamba. No le vamos a pagar. Pues, vamos a mandar un aplauso al gobernador Otúl Escandón. Viva el gobernador Otúl Escandón. Es que venimos sin avisar. Dos, tres. Agua, jabón y perfume. Agua, jabón y perfume. Ángel Torres no resume. Gracias, gracias. Siempre agradecido con las muestras de cariño. Pero este es nuestro trabajo. Así que, enhorabuena. Esto es Tuzla Gutiérrez. Y pronto seguiremos transformando esta bella ciudad. Con más realidades. Con justicia social. Con trabajo. En equipo. En unidad. Tuzla vive. Que viva Tuzla. Sigamos construyendo. Con amor a Chiapas. Dios los bendiga. Bosques del Sur. Que viva Bosques del Sur. Y ánimo. Gracias. Ya falta menos.